Tras recibir el respaldo de acompañamiento de la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras anunció que serán intervenidas seis poblaciones rurales de los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré en el sur de Córdoba. Los procedimientos se desarrollarán en las veredas Bucaramanga, Santa Fe, Las Claras, Tres Palitos Arriba, San Antonio Alto, San Pedro Alto, Cristal y La Cristalina. Pertenecientes a los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré son aptas para ampliar la cobertura de la entidad. Las sanciones en estas zonas permitirán atender inicialmente 45 solicitudes de restitución de tierras, sin embargo, esta cifra podría aumentar en la medida que se sigan presentando nuevas solicitudes de restitución. La idea es iniciar el proceso para restituir zonas de protección ambiental ubicadas en el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, como ya ocurrió en la vereda La Danta. En estos dos municipios del sur de Córdoba, tras el aval de la Fuerza Pública, la entidad adelantará el trámite administrativo para dar respuesta a todas las solicitudes de restitución presentadas por los campesinos en aras de la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, para así poder hacer la declaratoria de territorios libres de despojo. La intervención de estas áreas se llevará a cabo en la realización de jornadas sociales de georreferenciación, comunicación sobre predios y demás escenarios de operación que son la base para alcanzar un proceso de reparación efectivo. Con estas nuevas zonas habilitadas, la unidad de restitución de tierras sigue comprometida con el restablecimiento de los derechos territoriales de la subregión del sur de Córdoba. ¡Gracias!